Buenas tardes para todos nuestros amigos que nos están viendo hoy día, como siempre, como todas nuestras tardes, es una tarde muy especial, pues tenemos a un gran invitado que es un producto de esta crisis política, escuchar a nuestro querido ex presidente constitucional de la república, Manuel Merino, y recordarles a nuestros amigos que nos están viendo que este programa se transmite en el canal de televisión VHTV, que es el canal 03 de Cablemas, por el portal web de Noticias La Abeja, por las redes de la Coordinadora Europea Republicana y por supuesto por mis redes sociales. Don Manuel, para mí es un gusto poder tenerlo de vuelta, sobre todo ahora que nos escuchan desde muchas partes de nuestro país. ¿Cómo está? ¿Cómo estás, Cristian? Primero, para mí una gran alegría, después de cuánto tiempo volvernos a conectar vía, digamos, sistemas digitales. En esta oportunidad un saludo a todos tus seguidores, especialmente a los jóvenes que deben estar escuchando el día de hoy, y que creo que en esta oportunidad frente a la crisis política que estamos viviendo es una muy buena oportunidad de poder hacer algún análisis en lo que corresponde especialmente al aspecto político que estamos viviendo, no solo por parte del Ejecutivo, sino también del Legislativo, donde hay serios problemas que lamentablemente las movilizaciones sociales nos tienen un poco descuidados, pero siempre logrando como objetivo perjudicar al más pobre, a la persona de menos posibilidades, a la persona que menos condiciones tiene, y eso creo que es lo que tenemos que buscar que en el país cambie en algún momento. Así es, doctor Manuel, para mí es un gusto, querido amigo, tenerlo de vuelta, y sobre todo, cómo no iba a invitarlo, si ahora estamos en señal abierto, estamos, eso, por cable. Y ahora, bueno, yo, antes de comentarnos sobre la crisis política, quiero lamentar un hecho de que desgraciadamente hay jóvenes que, por supuesto, se han dado cuenta, muchos jóvenes que se arrepienten de haber marchado en contra suyo, en su gobierno totalmente constitucional, dicen de que usted, le tengo que mencionarlo, lo considero usted como un cobarde, no hizo lo que está haciendo Dina, pues yo desde mi lado, desde un joven que comenzó este programa, este programa nació, creció por usted, creció para defenderlo, para moverlo, y para que muchos jóvenes se den cuenta, y yo, en lo personal, como joven, déjenme mencionarles que no fue así, por ejemplo, había muchas de las universidades aquí en Lima, suspendieron sus clases, clausuraron sus clases, con la condición de que salgan a marchar. Una de las pocas universidades que no cerró sus clases, su puerta, fue la USIL, y que me honro de ser parte estudiante de esa institución, sobre todo que todos los canales, todos los canales, muchos poderosos que no les convenía, grandes empresarios que no les convenía, por lo de eso reactiva, por lo de la corrupción que había dentro de los ministerios, porque habían recibido vacunas, y ya el único canal fue Casihuilas, y por lo tanto no hay punto de comparación, es totalmente eso distinto. ¿Usted qué respondería? Bueno, primero que creo que hay una visión errada, y lo he visto no solo de los canales, digamos, vizcarristas, sino de los canales de derecha. Cuando dicen, este, Merino fue cobarde, Merino no respondió, no estuvo a la altura. Para poder saber la decisión que tomé yo en ese momento, primero hay que saber la verdad. ¿Y cuál fue la verdad en ese instante? La verdad es que, lamentablemente, el Parlamento Nacional, como uno de los principales órganos tutelares de la defensa de la democracia, se dejó debilitar, se dejó avasallar, se dejó poner contra la pared. Y creo que lo que queremos realmente recordar, lo que sucedió en esos días, el golpe de Estado civil, la conspiración del Partido Morado, acompañado de otros líderes políticos o de otros partidos políticos, y respaldado, lamentablemente, por la CONFIE, o por parte de la CONFIE, respaldado por la Cámara de Comercio de Lima, respaldado por líderes políticos, respaldado por, digamos, colectivos ciudadanos, empezando desde los propios artistas que marchaban en las calles. Así es. Creo yo que lo que se tiene que entender, que mi renuncia no obedece a la cobardía de dos muertos. Mi cobardía obedece a la inteligencia, a la capacidad política que tenía en ese momento, que lo que yo podía hacer era solamente alargar una semana mi mandato, porque el Congreso de la República, en la situación en que se encontraba, lo que iba a hacer era una vacancia express contra Manuel Merino. Y además de eso, que para poder generar la vacancia express me iban a ser responsable de los muertos. Y en esos días, esos cinco, seis, siete días de esa vacancia express, posiblemente íbamos a tener dos, tres o cuatro muertos más, sin que el servicio de inteligencia pueda determinar quiénes son los que estaban asesinando a esos jóvenes, o quiénes fueron los que asesinaron a esos jóvenes, o quiénes son los que seguían asesinando más personas, en el supuesto de que Merino tenía que renunciar por los muertos que había. O sea, mi renuncia obedece a ese expertise político de darme cuenta que era prolongar mi agonía, era dejar que ese desorden que se había originado, sistemáticamente armado, porque fue sistemáticamente armado, que yo lamento que el Ministerio Público no haya hecho la investigación que debió haber hecho, como ocurrió en el golpe de Estado Militar, que le dieron cárcel por 20 años a los golpistas. Aquí debió haber sucedido algo similar. Aquí debió haberse procesado, en las investigaciones, a los miembros del Partido Morado, a Verónica Mendoza, al propio Sagasti, al propio Martín de Belaunde, al señor de Belaunde, al propio Olivares, al propio señor Lenín Bazán, a la propia señora Vázquez Chukilín. Pero definitivamente la investigación cerrada de donde debió involucrar inclusive el alcalde de Lima Metropolitana, que negó las cámaras y dijo que las cámaras no funcionaron ese día. Eso es inconcebible. En la política no hay casualidades. Eso es lo que la población tiene que entender. Nosotros habíamos acabado a un nitómano, al enemigo principal de la democracia, que es el que ha originado las consecuencias que estamos viviendo el día de hoy. Y mi expertisa y mi habilidad, mirando hacia el bosque, no hacia el árbol, me hizo poner un paso al costado. Un paso al costado para poder tranquilizar a la ciudadanía, para que los jóvenes confundidos, los jóvenes que habían sido utilizados, bajen ese ritmo que se había exacerbado, porque realmente decía Merino no me representa. ¿Qué podía decir Merino no me representa si nunca me habían visto cuál era mi actuar? Ellos no sabían mi expertis, digamos, político, cómo yo había enfrentado gobernadores regionales corruptos, cómo habíamos enfrentado al propio señor Vizcarra, que era un corrupto, que tenía procesos de investigación, y que creo que su vacancia se debía a ese tema. Entonces, en consecuencia, esa es la realidad, que es parte de lo que el día de hoy estamos viviendo. La situación de la señora Dina Boluarte es otra, es diferente, totalmente diferente. Ella está recibiendo respaldo del Parlamento, dicho sea de paso, en forma mayoritaria. inclusive el Parlamento está evitando que creo yo es un error de hacer su acción fiscalizadora, porque más allá de lo que ha sucedido, y que digo yo, lo que ella tenía que evitar era que no hayan más muertos, o que no hayan muertos, porque tenías que ponerte adelante de los hechos antes de que los acontecimientos sucedan. Cuando yo digo adelante de los hechos, era sacar, digamos, en una emergencia, digamos, nacional, sacar a los militares antes de, no después de. En el caso mío, recordemos, yo creo que es bueno hacer recordar a la población que estábamos en, estaba confinanciado, nosotros estábamos declarados en estado de emergencia, que es donde la población no podía salir a las calles, no podían salir a caminar, sin embargo, el Ministerio Público no hizo ninguna investigación de esa naturaleza, nunca hubieron detenidos, al contrario, el expertise propio de las personas que me defendían, pudimos capturar a algunas personas que estaban haciendo fiches Merino asesinos y tanta cosa, y la propia ciudadanía recuerda que habían grupos políticos o grupos en las calles que decían un muerto y Merino renuncia. O sea, fue un tema armado. Lo del señor Adina Boluarte, la señora Adina Boluarte ha sido parte del señor Castillo. Ella más bien tiene una hoja de ruta que son los 19 consejos de ministro. Ella está siendo respaldada por un grupo, por la propia política. Recordemos que la señora Keiko ha sido la primera en ir a felicitar, al contrario, en el caso mío, la señora Keiko y el señor Acuña fueron los primeros en pedir mi renuncia. Y paralelo a eso se pegó el propio Congreso de la República. Entonces, esas circunstancias hay que aclararlas, hay que decirlas y que la población sepa para que entienda qué es lo que sucedió realmente y que consecuencia de eso es lo que vivimos hoy. Recordemos que hubieron grupos que ya se usaban nueva constitución, hubieron grupos que prácticamente hacían actos terroristas porque los acontecimientos que hemos vivido donde han quemado policías al día de hoy son actos terroristas. Y sobre eso lo que tenemos que exigirle es que la señora Dino Boluarte gobierne. Hay un respaldo que tiene pero que no aprovecha ese respaldo para ser, digamos, tibia. Ella ha dejado que hayan los 70 muertos. Ella va a tener que someterse a investigación porque si ella se hubiese puesto adelante con carácter, estoy seguro que no hubiesen habido pero ni 20 muertos, ni 10 muertos, por último no, de repente ningún muerto, como ha sucedido en otras accionadas, en otros países que han terminado controlando los acontecimientos digamos, de movilizaciones sin que hayan muertos. Y aquí lamentablemente ha sucedido todo lo contrario. Así es. Es muy importante lo que nos menciona usted, don Manuel, es muy importante sobre todo en los jóvenes que nos están viendo pero yo estoy seguro que los que sabemos de política, los que sabemos lo que pasó verdaderamente ahí en esos precisos que en su momento sabemos de que usted fue un acto noble y que es más y es más así es simple si Irina Boluarte hubiera reanunciado a la justa hubiera habido 10 muertos es más se aproxima hasta incluso hay 100 muertos además ahora en otros países en otros países la mano de un expresidente es vital la opinión de un expresidente es vital para sobreentrar para afrontar esa es la crisis lamentablemente aquí en nuestro país es más usted es el único buen presidente que hemos tenido es el único el único o sea Gatti está mal visto un corrupto Bizarro, un corrupto Castillo, un corrupto Dina, otra es corrupto diciendo eso izquierda pero yo le pero yo le eso pregunto esto usted es de los que opta de que Dina Boluarte debería renunciar a ver lo que yo lo que yo diría en el ámbito digamos democrático como político en el ámbito constitucional la señora Dina Boluarte constitucionalmente le ha tocado asumir la presidencia de la república pero tenemos que hacer un recordatorio a la ciudadanía que la señora Dina Boluarte tuvo una denuncia constitucional que la iba a destituir del cargo que no le había permitido asumir funciones en ninguna institución pública sin embargo fue salvada ¿quiénes la salvaron en el congreso? es bueno recordar la salvaron en la gran mayoría Perú Libre sin embargo después que ocurren los acontecimientos donde el señor Castillo se vaca solo porque tampoco podemos decir que fue fulano de tal el que lo vacó que fue fulano de tal no él se vaca solo por alguna circunstancia que algún día históricamente tenemos que saberlo ¿qué es lo que pasó? ¿por qué este señor quiso dar un golpe de estado y lamentablemente naufragó? entonces en ese sentido cuando sepamos esa verdad que solamente la sabe Castillo y que no quiere decirla recién sabremos las razones y los motivos de ese golpe de estado sobre ese golpe de estado el congreso reaccionó y dio una respuesta con 101 102 votos nosotros vacamos a Vizcarra con 105 votos porque sabíamos que era un corrupto porque habían denuncias y habían testigos protegidos que claramente identificaban que había recibido sobornos eso es bueno decirlo ahora el señor Dino Boluarte ha asumido de manera tibia la presidencia la señora Dino Boluarte ha participado de 19 consejos de ministros que ha hecho el señor Castillo entonces la hoja de ruta de la señora Dino Boluarte está ahí en esos 19 consejos de ministros con los exgobernadores y con los exalcaldes que han dado sus prioridades de obras en todo el país en Puno donde está la mayor azonada en Arequipa en Tacna donde ha habido movilizaciones fuertes y donde claramente tenemos que decir hay una falta de actitud de respuesta de irresponsabilidad no solo del ejecutivo de la señora Dino Boluarte hay una falta de respuesta de parte de los gobernadores regionales de parte de los alcaldes que son nuevos algunos quizás si no saben cuál es su competencia pero si nosotros vemos el presupuesto del año pasado solamente en Puno en el gobierno regional o en los gobiernos locales llega con ajustes arriba del 51 52% si vemos el presupuesto nacional no hemos llegado más que al 72% o sea cuando incluimos gobiernos regionales locales todo 72% entonces qué significa que no hay capacidad de ejecución presupuestal cuál es la motivación tiene que saberla el ejecutivo si es que hay mucha tramitología si es que la capacidad de los profesionales que tenemos en el país no tiene la suficiente tiene que haber un apoyo técnico tiene que haber una decisión de parte del ejecutivo de salir hacia afuera para que esa necesidad insatisfecha de la ciudadanía que está siendo aprovechada de los usadores de terroristas porque los están mandando de carne cañón que han originado los 70 muertos el servicio de inteligencia debió haber lo determinado quiénes están financiando que los países sudamericanos rojos o comunistas quiénes están financiando el narcoterrorismo la minería ilegal la corrupción de Odebrecht del club de la construcción que están sueltos y que a ellos les favorece este clima de inestabilidad y que dicho sea de paso lo que tenemos que nosotros empezar como ciudadanos a pedirle que el gobierno funcione que el gobierno adelante el proceso de ejecución presupuestal que el gobierno fortalezca el servicio de inteligencia para saber eso para no dejar que se siga rompiendo y se siga dividiendo para que veamos no podamos permitir que se estén enfrentando en que tengamos más de 500 policías que no sabemos cuántos van a volver a la actividad digamos presencial que sepamos cuántos civiles hay heridos esa confrontación y esa falta de respeto que se está dando a la policía es por esa falta de actitud de decisión de la señora Dina Boluarte porque a media las cosas a media no funcionan que vaya la policía con escudo y con palos cuando está recibiendo huaracas sondas rayos láser está recibiendo bombardas está recibiendo varas piedras de todo o sea seamos objetivos la señora si llega a 100 días y no ha tenido la capacidad debe poner un paso al costado por supuesto de poder pacificar no para ir a confrontar y tener más muertos eso hay que decirlo sino que tiene que demostrar que está gobernando y gobernar significa que hayan actitudes que realmente nos pueda convencer porque hoy día hay actitudes negativas si tú ves lo que sucede en Brasil tienes un presidente comunista o rojo como le quieras poner que está respaldando a la señora Dina Boluarte que no está poniendo oposición pero tienes un presidente en la misma condición en Colombia señor Petro y está bombardeando que es un golpe de estado que ha hecho la señora Dina Boluarte tienes en México la misma condición en Chile la misma condición en Bolivia igual entonces ¿qué está pasando ahí? la canciller no ha tenido la expertise de cambiarlos esos embajadores de poner gente capaz que políticamente pueda explicar lo que está pasando en el Perú que sepan la verdad y que no nos estén engañando que no los estén engañando para que ellos estén dando falsos testimonios que lo que hace es en lugar de unir a los países de Sudamérica es dividirlos igual acabo de leer el día de hoy al grupo IDEA con aproximadamente 26 expresidentes respaldando al gobierno del señor Lazo en Ecuador porque esta azonada que viene del grupo de Puebla que viene de encuentros que han habido con mucha anticipación donde se ha hecho o se ha hecho se ha armado un plan y que se les está cayendo porque en el Perú no están logrando el objetivo que querían o porque la persona que pusieron no fue la adecuada y lamentablemente no tuvo ni la capacidad de poner un buen gabinete y nos puso 80 ministros en un año y seis meses y cinco meses eso lamentablemente es responsabilidad de Perú libre con su gente que el día de hoy pretenden sorprendernos dándole la contra a la señora Dina Boluarte y lamentablemente la derecha tengo que decirlo yo y el centro se están confundiendo porque no están haciendo fiscalización el Congreso ha debido por lo menos por lo menos por lo menos mínimo al ministro de Defensa al ministro del Interior y al propio presidente del Consejo de Ministros convocarlos al Congreso que puedan hacer una explicación y si no rinden en esta explicación censurarlos y no es jalarle la alfombra al contrario es darle la posibilidad que refresque su gabinete a que cambie ministros si es necesario porque hay ministros que no están funcionando vemos por ejemplo que el propio Relaciones Exteriores hasta ahora no restituye las buenas relaciones con Marruecos con el Reino de Marruecos el Reino de Marruecos es un reino que está entre los primeros lugares en la producción de abonos no solamente urias sino abonos fosforados que son los que utiliza la agricultura y nos abre las puertas al mercado internacional del África donde se puede hacer un tratado libre de comercio con ellos que nos da mayor cobertura de desarrollo económico a los peruanos simplemente ahora nos venden nueva constitución nos venden referéndum y ahí nos estamos quedando todos anonadados y dejando que ahora prácticamente y sistemáticamente empiecen a atacar al Congreso poniéndolos sobre la pared y el Congreso no tenga reacción realmente de explicar las cosas como son y de transparentar el buen uso de los recursos que manejan así es estoy totalmente de acuerdo con lo que con lo que usted dice Manuel y es más lamento mucho que usted cañen las ideas tan claras lamento como no se haya quedado ahí en la residencia ahora usted lo que dice es cierto ahora yo tengo la oportunidad de hablar con varios jóvenes que nos consideramos de eso derecha incluso este plan es inicial el plan inicial era inhabilitar a Diana eso voluarte que la falsa derecha que está en el Congreso no lo hizo en complicidad con la izquierda no quiso inhabilitarla y es más recorremos a nuestros amigos de que cuando cae Fujimori yo a Fujimori considero uno de los mejores pese a sus errores uno de los mejores que hubo pero pese a sus errores usted se imagina un escenario en donde Fujimori no es que a nosotros nos eligieron por cinco años y como nos eligieron por cinco años tiene que asumir Francisco Tudela entonces y nos quedamos de verdad que y yo siento vergüenza por este este congreso no me importa eso llevarme bien con los congresistas incluso hace pocos días escuché hablar al hijo de la congresista Patricia Chirinos incluso hizo un buen artículo ya es importante que lo mencione de que la verdadera derecha patriota moral es la que quiere adelanto de las elecciones porque ese era el plan es inicial inhabilitar a Dina para cara a Castillo y que haya un gobierno de transición lamentablemente estos pasos derechistas se quieren quedar yo lamento cabero eso es vergüenza eso cabero y ahora la pregunta es usted está de acuerdo con el el adelanto de las elecciones y para hacerla un poco más corta esta esta esa pregunta he tenido la oportunidad de conversar por cierto empresarios que dicen muy bien de que ellos pueden resistir hasta el dos mil veintiséis pero económicamente no se va a poder dar a ver efectivamente cuando hay una sonada en la magnitud que hemos tenido si esto no se llega a pacificar porque seguimos viendo que hay ocho diez doce quince interrupciones de 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 las carreteras de donde seguimos empobreciendo los peruanos pues eso es bueno decirlo la señora Dina puede pasar cinco millones seis millones de bonos que es la solución del día para poder sobrevivir pero esos micro y pequeños empresarios esos ciudadanos emprendedores que han que han tomado o que tenían la decisión de llevar su producto directamente para darle un valor agregado de sacarlo desde su lugar de origen su papa su cebolla su camote su plátano su uva su palta etcétera etcétera ha terminado perdiéndolo en la Panamericana eso que significa que se sigue empobreciendo la gente la política que decía el señor Castillo que menos ricos o más ricos en un país pobre ahora tenemos más pobres en un país rico eso lamentablemente no te da la capacidad de poder quererte mantener en lo que constitucionalmente corresponde cuando digo constitucionalmente corresponde es que la señora se queda terminar el mandato que el señor presidente del congreso termine su año y haga su nueva elección si la señora no estaba en la capacidad debe renunciar y debe asumir el presidente del congreso e inmediatamente debe convocar elecciones ese es el camino en el que vamos recordemos que esa azonada de chiste o de burla que ha recibido la ciudadanía donde la señora Dina Duarte juramenta el dos mil veintiséis presenta un proyecto el dos mil veinticuatro presenta otro proyecto el dos mil veintitrés y el presidente del consejo ministro se distrae sin exigir al congreso que pueda dictaminar y que pueda determinar en una cuestión de estado con alguna posición política digamos definida no al contrario el congreso se divide en tres grupos un grupo que no quieren ir al dos mil veintiséis otro grupo que quieren asamblea constituyente otro grupo que paralelamente que quieren adelanto de elecciones pero que en ese adelanto de elecciones quieren este simplemente al dos mil veinticuatro y luego piden una reconsideración amañada y cuando hay una reconsideración amañada yo he sido presidente del congreso y el único que tiene la capacidad de poder recoger una cuestión previa o una reconsideración de una votación ya culminada de una votación después de tres semanas pasadas ya no tiene posibilidad salvo una excepción por una necesidad urgente pero en las condiciones que se dio cuando ya tenían noventa y dos votos para el año dos mil veinticuatro pedir reconsideración y aceptar reconsideración para que vayamos al dos mil veintitrés y al final quedar en nada yo creo que eso es una burla yo creo que el congreso está equivocado el congreso está burlando a la población y lo que nos queda a nosotros es los democráticos señora sus cien días si usted no ha tenido la capacidad de hacer las enmiendas de adelantar los presupuestos de poder determinar a través del servicio de inteligencia dónde están los financiamientos que nos ponga en pantalla a fulano de tal financió con tantos miles a través de la unidad de inteligencia financiera hemos descubierto que ha venido plata de Bolivia que ha venido plata de México que ha venido plata de Colombia a través de la intervención de aduanas hemos retenido aquí diez millones cinco millones no lo sé si no nos ponen a la vista esto significa que el estado no está funcionando el estado tiene que funcionar con todos sus ministerios y si a los cien días no había esa capacidad lo más saludable para el país es que la señora ponga un paso al costado porque no podemos seguir destangrando al país empobreciendo al país y simplemente dando discursos de lamentaciones de penas de disculpas que en realidad no solucionan el problema sino más bien al contrario agudizan el problema así es no y ahora también es muy importante mencionar lo que usted está diciendo Juan Manuel de que Vizcarra con todos los millones que le daba a los medios de comunicación con la alta aprobación que él tenía usted tenía un congreso usted le daba un congreso con mayor aprobación y se supone que ese congreso era el más odiado pero no este el más este odiado y obviamente ¿por qué? porque usted con su experiencia que usted tiene sabemos de que los congresos siempre son impopulares ¿no? pero de verdad este congreso no voy a hablar de los subufets pero se lo merece o sea se lo merece y cuáles últimas palabras ya para ir terminando querido presidente bueno primero que efectivamente tú tienes mucha razón yo creo que el congreso tiene que ponerse a la altura el congreso debería interpelar por lo menos mínimo al ministro del interior al ministro de defensa y al propio presidente del consejo de ministros y si no dan la talla deberían ser censurados para que se pueda refrescar el gabinete para que la señora pueda hacer algunos cambios en otros ministerios que tampoco están funcionando pues yo creo que hay que decirlo así cuando yo hablo del funcionamiento del estado tiene que ser de manera articulada todos los ministerios educación salud agricultura medio ambiente energía y minas ministerio de producción ministerio de empleo y trabajo entonces si no hacemos que funcione así porque dicho sea de paso también tenemos que ser suspicaces la conformación de ese gabinete tiene gente vizcarrista la conformación de ese gabinete tiene gente de Verónica Mendoza la conformación de ese gabinete tiene gente de señora Vázquez Chukilín la conformación de ese gabinete tiene gente de Perú libre entonces en consecuencia ¿qué es lo que está pasando? está gobernando la izquierda y está que los sostiene la derecha y al final los engañados somos todos los peruanos esas circunstancias hay que analizarlas en ese contexto y nosotros tenemos que decir que pueden salvar al Perú pero solo tiene que tener decisiones que vayan en el marco de tener la hoja de ruta de los 19 consejos de ministro la utilización de los recursos son cerca de 19 mil millones del presupuesto del año 2022 que no se ejecutó y hasta ahora no sacan ningún decreto supremo se habla de punche Perú se habla de facultades legislativas en materia tributaria y consecuentemente no vemos una respuesta y tenemos además los reactivas que llegan a los 30 mil millones y tampoco sabemos cuál es la situación de los reactivas y si quiere reactivar la economía pero pacificando el país primero porque si nosotros vamos a soltar reactivas con el país como está lo que vamos a seguir es regalando la plata y empobreciéndonos aquí se tiene que pacificar primero el país se tiene que poner rigor no para que hayan más muertos sino para que haya un manejo adecuado y naturalmente haya oportunidad de trabajo para la gente y en esas circunstancias yo sí creo que es la gran oportunidad de poder ir a un proceso de transición de poder hacer algunas enmiendas de cambios constitucionales y definitivamente ir a un proceso electoral cuando el propio parlamento tenga esos cambios y si no los tiene lamentablemente la ciudadanía se va a levantar si es que no hay un buen manejo si no hay un buen control si no se toman decisiones de gobernar porque la señora hasta el momento tiene las intenciones pero no está gobernando bueno ha sido un gusto tenerlo en nuestro programa esperemos tenerlo eso de vuelta y le agradezco a toda la gente que nos ha estado viendo sobre todo de los sitios más lejandos de nuestro país gracias Cristian nuevamente un abrazo que Dios me lo bendiga y hasta una próxima oportunidad no Gracias por ver el video.